Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes va a tener lugar en la sala parisina El Clan Destino, en dos palabras, una lectura musical con textos del argentino Roberto Arth, considerado como padre de la literatura moderna argentina. Lectura que va a correr a cargo de una apasionada por el tango, la francesa Solange Bazelie, con la complejidad del saxofonista y pianista argentino Blas Rivera, de Gira por Europa. Y para hablarnos de esta lectura musical y de su trayectoria como gestora cultural en torno al tango, Solange Bazelie ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes Solange. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Un verdadero placer contar contigo en este programa. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad francesa de Bordeaux, pero que va a ser aquí en París donde vas a realizar estudios de realización audiovisual. ¿Te interesaba la ficción, el documental, el cine en general? Sí, me interesaba contar historias por este medio muy potente. Entonces hice mis estudios aquí y al terminarlos quise trabajar directamente. Entonces empecé en una sociedad de producción audiovisual. Y al poco tiempo tuve tantas ganas de hacer una serie de documentales sobre el vínculo entre la danza, la poesía y la música vinculado a un pueblo. Y ahí no hice toda la serie, ni un solo número, sino que me quedé con Argentina. Y bueno, desde este momento sigue aprendiendo siempre de la cultura argentina. Fue en el 92, ¿no? El año del encontronazo entre Europa y América. Exactamente. Tuviste un encontronazo con el tango, ¿no? Sí, sí, se me pegó muy fuerte y como yo ya había bailado, me parecía que tenía la suerte de vivir en París en esa época. Y entonces me encontré con todos los músicos, todos los cantantes argentinos en París y bailarines después. Así que fue muy intenso este encuentro. ¿Entras en el tango por la voz o por el baile? Por el baile, principalmente por el baile, pero también en esa época yo me acercaba a poetas. Luis del Río Donoso, que es un chileno amigo de La Puerta de los Poetas. Y con él empecé a leer muchísima poesía traducida al francés. Ahí en el 96 vas incluso a crear la primera revista dedicada al tango aquí en Francia. Eras una pionera, ¿no? Sí, la verdad que en esa época no había absolutamente nada. Internet no existía. Entonces me pareció muy natural de tener un vínculo para la gente que le gustaba. Y si miramos el recorrido de esta revista, estoy muy orgullosa de lo que es ahora. Porque los primeros números eran fotocopias, así. Pero bueno, empezamos así. Hablando de Internet, ahora también has creado una página web dedicada a la música argentina. Semana Música Argentina, ¿no? Precisamente. Esta página sigue existiendo. Yo trabajé al principio de esta página. Ahora lo dejé. Pero sí, sí, durante muchos años con Bernardo Nudelman, cordobés. Cordobés de Argentina. Hicimos este trabajo sobre la música argentina, claro. Y al mismo tiempo vas a ser agente de grandes nombres de la música argentina, afincados aquí en Francia. Sí, tú eres. Sandra Rumolino, por ejemplo, Juan José Mossalini. Blas Rivera, que por cierto estuvo esta semana aquí con nosotros. Sí, también. Fue una cosa inesperada para mí, la verdad. Que fue después de charlas, se acercó a Juan José Mossalini y me pidió, porque yo era como la fanática número uno. Siempre iba a los conciertos. Y bueno, me dijo que yo hablaba tan bien de su música que iba fácilmente a convencer. Y bueno, entonces fue un poco curioso mi manera de entrar. Y a Sandra Rumolino, el pianista Gustavo Beitelman, le había dicho que para tener un agente tenía que tener a alguien como una compañera. Y entonces nos encontramos más o menos a esta misma época y así fue. Y con Blas, Blas vino a verme, insistió mucho con su humor natural y al final terminamos haciendo conciertos así aquí en Europa. Te debe mucho, ¿no? Toda esa gente. Sí, no sé. No, 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 no sé. Es solamente... Ellos tienen muchos talentos, así que es solamente llegar a reunir los programadores con ellos. Pero bueno, con el talento es mucho más fácil. Solange Basel, y tú misma has cantado tango, te estábamos escuchando ahí en este documental. De amateur, sí. ¿Qué dicen los argentinos cuando escuchan a una francesita cantando tan bien tango? Ah, tendrías que pedir a ellos, no sé. No ha habido reacciones. No, porque no me produzco, no soy cantante, no voy en escenarios, solamente en peñas, así. Pero sí sorprende siempre probablemente el acento, que bueno. Desde hace diez años, Lange, te dedicas a dar conferencias sobre temas argentinos, sobre todo sobre el tango, ¿no? Sí. En todo el ámbito francófono, Suiza, Bélgica. Sí, Bélgica, hace poco. Y también di una en Granada en España, en español, la única que hice en español. Pero sí, doy conferencias, bueno, en festivales, en mediateca, universidad, bueno, donde se puede. París dicen que es la segunda capital del tango, pero en Bruselas, por ejemplo, ¿cómo se recibe el tango? Está un poco más lejos, ¿no? Hay muchos argentinos que viven en Bruselas. Bruselas es una plaque tournante, no sé cómo se dice en castellano, un encuentro de muchos pueblos. Entonces, también hay muchos argentinos y hay una onda tanguera muy agradable, además. Es cierto que estás cursando un máster sobre la historia social y política del tango argentino. Sí. Historia muy movida, me imagino, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. A pesar de conocer bastante bien la historia del tango, por supuesto, este año tengo la suerte de seguir esta clase virtualmente a Buenos Aires, si puede decir así. Y es muy interesante porque son vínculos que todavía no me había encontrado con el poder político también. Es muy, muy interesante. ¿Hay tango peronista, quizás, no? Sí, también. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, es muy importante. El tango y perón es toda una historia, efectivamente. En la dictadura argentina no utilizábamos el tango para venderse. No, no se puede decir. Sí, hasta prohibieron letras, por ejemplo. Así que no, no, no. Claro que no fue la mejor época. Con la democracia, en los años 80, ¿el tango tuvo un revival, una época dorada o no? Sí, fue como el reviver, como decís con esta palabra inglesa. Lo siento. El renacimiento, si se puede decir. Gracias también a gente que vivían afuera y que hicieron espectáculo for export, lo que se decía también en inglés, for export, pero que llegaron a convencer tanta gente. Yo pienso que los que bailan hoy, igual si conocen desde 10 años, fue gracias a toda esa época. Y está movida con cantantes, músicos, poesía, todo juntado. Solange Paselli, volviendo a la lectura musical que vas a ofrecer aquí el viernes, el clandestino. Sí. ¿Cuáles son las razones de haber escogido a Roberto Art? Ah, bueno, Roberto Art es un escritor muy especial. Y escribió, bueno, yo elegí, escribió teatro también, novela, en 1926, escribió su primera novela, que se llama Juguete rabioso. Pero escribió durante toda su vida, o una gran mayoría de su vida, crónicas para el mundo. Y esas aguas fuertes de Buenos Aires son crónicas, que él escribió con mucho apuro. Era un pedido del periódico y entonces escribía varias crónicas por semana, siempre apurado. Y son como retratos de Buenos Aires de aquella época. Y al leerlas, es increíble cómo resuenan hoy. Es tan actual, tan actual. Van a ver el viernes. ¿Qué temas aborda en esos textos? La calle Corrientes, cómo se modifica en Buenos Aires las calles. El idioma fue el primer autor en introducir en su escritura el lunfardo, el famoso lunfargo, el argot. Que pienso siempre en la traductora, porque yo leo en francés. La traductora hizo un trabajo increíble, Antonia García Castro. Yo pienso que hay que nombrarla, y cómo no, para que los franceses puedan acercarse también a esta escritura fantástica. Y con mucho humor y a veces cinismo también. Hablando de traducciones y de lengua, ¿cómo has conseguido hablar este español tan maravilloso que tienes? Con ese acento argentino, envidiable. En envidiable, ¿por qué? Por los argentinos. Cada uno. No, es que, bueno, yo pienso que tengo un poquito de oído. Tal vez por eso canto más o menos afinado, a veces. Y también porque estaba rodeada en este momento que crecí a la argentinidad en París. Estaba rodeada de argentinos y así escuché mucho y, bueno, capté este acento. Porque nunca has vivido en Argentina. No, efectivamente. Viajé varias veces, a veces hasta un mes o dos, pero no, nunca viví allá. En estas actuaciones cuentas con la complicidad de Blas Rivera, fantástico saxofonista, pianista también, compositor. Sí. Es un lujo, ¿no?, tenerlo al lado. Totalmente. Gracias a una amiga italiana, Paola Coqui, que agradezco tanto tener esas ideas. Y entonces, sabiendo que Blas estaba de gira en este momento en París, dije, bueno, tengo que ir a París para hacer algo con él. Que hace tantos años que nos conocemos, pero no esta parte. Así que estamos inventando algo que me acompaña de manera tan fluido lo que, bueno, pasa muy bien, la verdad. Y me va a acompañar al piano esta vez. ¿Cómo han sido esos ensayos que habéis tenido? ¿Tú lees y él improvisa? ¿Hay algo escrito? Bueno, yo le había mandado ya la lectura para que se impregnase y conoce ya, obviamente, los textos de arte. Y entonces, bueno, cada uno propuso cosas y al hacer, pero fue muy sencillo y muy obvio. Así que, bueno, pienso que va a salir todo bien mañana. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes, es por la tarde, a las 8 de la tarde, en la sala El Clandestino, en dos palabras, como decíamos, clandestino, aquí en París, para la lectura de Solange Baseli con textos de Roberto Ard, acompañada por el saxofinista y al piano Blas Riviera. Muchísimas gracias, Solange, por haber estado aquí con nosotros. Un lujo, gracias. Permíteme también dar las gracias a Suel Gedir y a Julian Maguaru, quienes han estado detrás de los cristales a cargo de la edición de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Canal U de Montevideo. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias. 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 Gracias.